Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Irán, si tú tú a veces es lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta ser así En Monster High puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora De no sentirme sola ¿Qué es lo que intentas demostrar? Enseña tus colores de verdad Hoy echamos nuestros miedos a volar Serenos más fuertes Habla todo lo que quieras, nos da mal Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monstres Monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? En las imperfecciones está la perfección Quedarnos en la sombra ya no es una opción Y tú De lo que quieras no voy a escuchar Ser raro es lo que me hace ser especial Por fin llegó la hora De no sentirme sola Unamos ya nuestro color En la amistad, en el mar Señoras y señores, los de los aplausos se nos ha olvidado Echamos nuestras miedos a volar Serenos más fuertes Habla todo lo que quieras Nos da mal Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monstres Somos monstres Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Hoy echamos nuestros miedos a volar Seremos más fuertes Habla todo lo que quieras Nos da igual Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monstres Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais?